La agenda del día de hoy, vamos a tratar un poco del contexto general respecto al origen de las mercancías, conceptos generales, vamos a ver qué acuerdos comerciales y regímenes preferenciales tenemos a la fecha, los diferentes sistemas de certificación de origen y luego vamos a pasar a revisar, vamos a entrar de lleno en lo que es el exportador autorizado, qué es la declaración de origen, requisitos para acceder a la autorización, cómo se accede a través de la ventanilla virtual para presentar un expediente, el procedimiento, en qué consiste la autorización y las obligaciones que deben tener en cuenta al momento de acceder a este tipo de autorización, no qué obligaciones tenemos que conocer para que tenemos que cumplir una vez obtengamos esta autorización. Bueno, respecto al contexto general, el contexto en el que se circunscriben las reglas de origen son las operaciones de comercio internacional. Usualmente cuando hablamos de origen de las mercancías tenemos la tendencia a confundir diferentes conceptos como procedencia, nacionalidad y lo que es la denominación de origen. Podemos entender lo que es respecto a procedencia, es el concepto de procedencia tiene relación con el desplazamiento físico de la mercancía objeto del comercio internacional, es decir, la procedencia va a estar indicada dependiendo de dónde se embarca la mercancía, es muy diferente a lo que se debería entender por origen, que más adelante vamos a pasar a revisar. Respecto a la nacionalidad de la mercancía es una situación jurídica respecto de una mercancía en el territorio aduanero en el que se decide nacionalizar. Usualmente está referido al vínculo que existe entre la mercancía y el territorio aduanero. Es por eso que tenemos el concepto de mercancía nacionalizada que está vinculado directamente con la importación de la mercancía. Respecto a lo que es el origen propiamente dicho, es el lugar de donde la mercancía ha sido obtenida, producida o elaborada de acuerdo a las normas o reglas de origen establecidas en acuerdos comerciales o reglamentos establecidos por cada país dependiendo del sistema del que estemos hablando. Si estamos hablando de un sistema preferencial o no preferencial, que vamos a pasar a revisar ahorita. Ahora, respecto a la denominación de origen, que también es un tema muy controversial y se suele confundir con lo que es el origen de una mercancía. La denominación de origen es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de características especiales. Pues entonces se le otorga al consumidor una ventaja respecto al nivel de calidad, unas características específicas y al vendedor se le vende según el renombre de la zona de donde se obtiene esta mercancía. Está usualmente muy vinculado con los temas de propiedad intelectual. No tiene nada que ver, no está nada relacionado al sistema preferencial o no preferencial no de mercancías. Ahora, otro respecto al origen y hablando específicamente respecto a las reglas de origen, ya sea de carácter preferencial o no preferencial, tiene un objetivo y necesidad de su existencia que es determinar cuál es el país de origen de esta mercancía. Tenemos tres objetivos principales, otras razones principales por las que es importante determinar cuál es el origen o cuál es el país de origen de una mercancía. Número uno es el trato según país de origen, el cual permite darle un trato diferente a las mercancías dependiendo del origen de esta. Después está lo que es la defección de comercio, que es lo que se busca evitar, es decir, que otros países o terceros países diferentes a los diferentes a los participantes en los acuerdos comerciales o ya sea de reglas no preferenciales se beneficien de ese trato diferente que se le pueda dar a la mercancía. Y finalmente, la complejidad de los procesos productivos. Con la modernización de las cadenas productivas y la globalización, es muy difícil determinar que una mercancía o decir que una mercancía es completamente originaria de un determinado país, pues los insumos usualmente pueden ser importados de otros países, incluso los procesos productivos se diversifican y se pueden realizar en diferentes países. Entonces, aquí es importante revisar cuáles son las reglas de origen para poder ver si la mercancía cumple o no cumple o debe de beneficiarse de algún trato preferencial. Ahora, tenemos dos sistemas de reglas de origen, que son las reglas de origen no preferencial y las reglas de origen preferencial. Las reglas de origen no preferencial están, como se señala en la pantalla, están reguladas en leyes, reglamentos, decisiones administrativas de aplicación, que se encuentran aplicados de manera específica por un país. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre las reglas de origen no preferencial y la preferencial? Las reglas de origen no preferencial no se encuentran reguladas en acuerdos comerciales o sistemas generales de preferencia, que son los que se llaman regímenes de comercio contractuales o regímenes de comercio autónomos. Estas normas de origen no preferencial están reguladas para la aplicación de derechos anti-dumping, la aplicación de derechos compensatorios, salvaguardias, aplicación de restricciones, restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios, discriminatorios, entre otros. Las reglas de origen no preferencial están reguladas por un acuerdo marco, que es el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC, que busca establecer normas claras, previsibles y transparentes que los países deben aplicar. Es como que da pautas generales para cómo los países deben reglamentar o regular esto. Cada país regula las reglas de origen no preferencial. No todos los países tienen sus propias reglas de origen no preferencial. Eso se tiene que evaluar dependiendo del país de destino. Ahora, por otro lado, al tema que nos interesa es las reglas de origen preferencial, que, como se les mencionó, están regulados en regímenes recíprocos o contractuales o regímenes no recíprocos o unilaterales o regímenes autónomos. Los regímenes recíprocos son los acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos bilaterales, entre otros, que buscan otorgar preferencias arancelarias. Es decir, la reducción de un porcentaje del arancel o la totalidad del arancel para el ingreso de una mercancía. Y lo mismo los regímenes de origen no recíprocos o unilaterales, tales como sistemas generales de preferencia, que permiten que países más desarrollados otorguen beneficios arancelarios de manera unilateral, sin ponerse de acuerdo, simplemente sacan una lista de países a los que se les va a otorgar preferencias arancelarias y se les otorga a países menos desarrollados. Bueno, yendo un poquito más a lo que es el origen de una mercancía, como resumen a todo lo que les he explicado, se puede definir al origen de una mercancía como la nacionalidad de un producto o el país en el que se obtuvo o fabricó, dependiendo del país de origen de una mercancía, se puede obtener algunas ventajas, como les señalaba, su importación sin pago de aranceles. Ahora, un par de conceptos importantes respecto a, vinculados a las reglas de origen es, ¿qué es una preferencia arancelaria? Como les mencionaba, es la eliminación o reducción del arancel impuesto a las importaciones que debe pagar una mercancía al ingresar a un país. Entonces, este arancel se puede reducir en el 100% o dependiendo de cómo se negocie de manera parcial, ¿no? Y después, ¿qué es una regla de origen de carácter preferencial? Las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y poder beneficiarse de las preferencias establecidas en un acuerdo comercial. Ahora, respecto a conceptos generales adicionales que tenemos que saber respecto a qué requisitos principales debe cumplir una mercancía para poder acceder a la eliminación o rebaja arancelaria en el marco de acuerdos comerciales o preferencias arancelarias, perdón, o sistemas generales de preferencia, tenemos tres requisitos principales, que son partida negociada, mercancía originaria y transporte directo. Respecto a partida negociada, antes de emitir un certificado de origen o solicitar la emisión de este, es importante revisar que la mercancía se encuentre en las listas de acceso al mercado del país de destino y verificar cuál es el porcentaje de desgrabación que el país de destino se va a otorgar. Usualmente están negociados en cuatro o seis dígitos y en la versión del sistema armonizado a la fecha en la que se negoció el acuerdo. Después tenemos mercancías, la mercancía tiene que ser originaria, es decir, tiene que cumplir con las reglas y disposiciones de los acuerdos comerciales, así como contar con un certificado de origen o declaración de origen que permita acreditar que la mercancía es originaria. Y finalmente, el transporte directo, que es que una mercancía sea exportada directamente del país de exportación para la redundancia al país de destino. Y también se podrá considerar transporte directo, realizar transbordos, tránsitos, almacenamiento en terceros países, siempre y cuando se cuente con documentos que permitan acreditar que la mercancía no ha sido manipulada. Dependiendo del acuerdo comercial, se podrá acreditar solamente con el documento de transporte y en otros casos con un documento de control aduanero. Hay que tomar en cuenta que el tema del transporte directo usualmente cae sobre, recae la carga de la prueba del transporte directo recae usualmente sobre el importador. El exportador no tiene mucho que preocuparse respecto a este tercer requisito. Luego, un poco también sobre qué acuerdos comerciales y regímenes preferenciales tenemos. Tenemos actualmente un total de 22 acuerdos comerciales. Hace poco se entró en vigencia el CPTPP que regula el tema de la autocertificación, tanto para exportador, productor e importador, tomando en cuenta que para el caso de Perú, la autocertificación por importador no va a estar todavía regulada o aplicada después de acá cinco años todavía. Después tenemos también regímenes preferenciales, que son cinco regímenes preferenciales con Australia, Federación Rusa, Japón, Nueva Zelanda y el SGPC. ¿Dónde puede encontrar los acuerdos comerciales? Bueno, en la página de www.acuerdoscomerciales.gov.pe ahí aparecen los textos de todos los acuerdos comerciales que les he indicado hace un momento. Es cuestión de ingresar a cada una de las banderitas que se encuentran ahí y acceder a la sección donde dice texto del acuerdo y colocar el capítulo de origen para revisar cuáles son las reglas de cada acuerdo y asimismo revisar la parte de acceso al mercado para ver si tiene preferencias a la enceleración. Así que esta mercancía se encuentra negociada. Ahora, respecto a los sistemas de certificación de origen, tenemos tres sistemas de certificación principales, la autocertificación, la del exportador autorizado, que es la que nos interesa, y la de certificación por entidades. Como les comentaba hace un momento, la autocertificación permite que tanto productor, exportador o importador pueda emitir su propio certificado de origen sin tener que acudir a una autoridad competente que le emita a uno, ¿no? La autocertificación está totalmente relacionada con la confianza que le tienen las autoridades al exportador, productor o importador de emitir su propio certificado de origen. También hay que tomar en cuenta que así como te están otorgando esta facilidad, también hay mucha responsabilidad sobre el que emite el certificado de origen, ya sea productor, ya sea exportador o importador, ¿no? Después tenemos al exportador autorizado, que está regulado en siete acuerdos comerciales, que más adelante los voy a pasar a detallar. Voy a pasar a detallar este sistema con mayor paciencia. Y luego la certificación por entidades. Tenemos un total de 21 entidades certificadoras que emiten certificados a nivel nacional. Y esta certificación por entidades está aplicada en la mayoría de acuerdos comerciales e implica que yo tenga que ir a una entidad certificadora a quien me emite el certificado de origen, ¿no? Yo le proporciono información, emito una declaración jurada indicando cuáles son los materiales, proceso productivo, el porcentaje de participación de la mercancía. Y dependiendo de eso, me indican, indicarles también qué regla yo considero que le es aplicable la entidad certificadora revisa, confirme que la regla es correcta y que sea proporcional la información necesaria y te emite un certificado de origen. Después tenemos lo que es la prueba de origen. Tenemos dos tipos de pruebas de origen, el certificado y la declaración de origen. El certificado de origen es aplicable para la autocertificación y para la certificación por entidades. Y la declaración de origen es la que se utiliza para el exportador autorizado. Ahora entrando de lleno a lo que es el exportador autorizado, el concepto de exportador autorizado es aquel exportador que con autorización de la autoridad competente puede emitir sus propias declaraciones de origen sin tener que acudir a una entidad certificadora para que le emita un certificado de origen. El sistema de certificación por exportador autorizado es una medida de facilitación de comercio establecida en algunos acuerdos comerciales por el cual un exportador frecuente de mercancías originarias puede solicitarle al MinCETUR la autorización para ser exportador autorizado y por ende poder emitir sus propias declaraciones de origen que equivale a un certificado de origen. ¿Qué acuerdos comerciales regula? El EFTA o ALC, el acuerdo que tenemos con Panamá, el acuerdo que tenemos con Costa Rica, con Honduras, Unión Europea, Reino Unido. Tenemos siete acuerdos comerciales que regulan esta figura o esta medida de facilitación y nos va a otorgar beneficios. Nos va a permitir ahorro de tiempo porque no vamos a tener que acudir a una entidad certificadora para que no se emita el certificado de origen. El procedimiento para obtener la autorización es ágil y es virtual. Es decir, se realiza a través de la antenilla virtual del MinCETUR. Es un procedimiento muy sencillo y les voy a pasar a explicar eso más adelante. Hasta la fecha tenemos un ahorro económico de más de medio millón de soles respecto de las personas que ya son exportadores autorizados. Pues estas personas no tienen que asumir el costo por la emisión de un certificado de origen. Por el momento, el trámite para ser exportador autorizado es gratuito. Por el momento no se está cobrando una tasa para poder solicitar la autorización debido a que todavía no se ha incorporado al TUPAC. Una vez se incorpore, se comenzará a cobrar una tasa. No hay fecha todavía prevista para esto, pero por el momento es gratuito. Y va a haber asesoramiento de todo el proceso. Las personas que formamos parte de la dirección de la unidad de origen estamos constantemente asesorando a las personas que buscan acceder a esta autorización. El asesoramiento es gratuito y lo pueden realizar a través del correo origen arroba misetur.gov.pe. También más adelante voy a pasar a explicar más o menos en qué consiste el procedimiento y de qué forma se pueden contactar con nosotros. El sistema de certificación por exportador autorizado se ha regulado el año pasado a través del decreto supremo 006-2020-Mincetur y entró en vigencia a partir del 28 de junio del año pasado. Hasta la fecha, hasta el mes pasado tenemos un total de 39 exportadores autorizados y bueno, como les comentaba han tenido un ahorro económico del que aparece en pantalla. Actualmente, perdón, el trámite para obtener la autorización como exportador autorizado se realiza, como les decía, a través de la ventanilla virtual del MinCetur pero se ha planeado, se encuentra previsto que para en un futuro se pueda tramitar esta autorización a través de la buce. Bueno, como les comentaba tenemos un total de 39 exportadores autorizados que han emitido un total de 12.200 declaraciones de origen. Estos exportadores son de Lima, Lambayeque, Piura, La Libertad y Casa Martín, Arequipa, Amazonas y bueno, los productos principales registrados son los que aparecen en pantalla. La mayoría son productos de agroexportación pero también tenemos productos de tipo metalmecánica y textiles que también forman parte de este grupo, ¿no? Luego, entrando a lo que es la declaración de origen y cómo es que yo exportador autorizado o yo exportador, una vez que obtenga mi autorización ¿cómo voy a certificar que mis mercancías son originarias después de que el MinCetur me otorga la autorización? Bueno, la declaración de origen es una declaración jurada mediante la cual el exportador autorizado declara bajo juramento que una mercancía reúne y cumple con las condiciones establecidas en uno de los acuerdos comerciales a fin de beneficiarse de una preferencia ancillaria. Esto solamente puede ser emitido por la persona autorizada es decir, el exportador autorizado si es una persona jurídica va a tener que designar a una persona que trabaja en la empresa para que pueda encargarse de la emisión de estas declaraciones. Una vez emitido, yo tengo que también tener en cuenta que debo contar con documentos que acrediten que esta mercancía es originaria. La declaración jurada puede ser escrita, estampada, impresa en la factura comercial, documento de entrega o cualquier otro documento comercial establecido por el Mincetur. Si una vez ustedes obtienen la autorización y existe algún documento que no se encuentra en listado en el reglamento, pueden consultar con el Mincetur para ver si es posible incorporarlo en alguno de esos documentos adicionales que no aparecen en el reglamento. Ahora, también, bueno, el texto debe ser señalado tal cual se puede entrar en el acuerdo comercial. El acuerdo comercial dispone cuál es el texto que se tiene que colocar en la factura comercial. Usualmente, lo que también nos preguntan mucho es de qué forma debo yo registrar o colocar en la factura comercial o cualquier otro documento que señale de forma clara cuáles son las mercancías que van a ser objeto de acceso de preferencia ancillaria. Bueno, aquí un ejemplo. Este es un modelo de factura comercial que se ha tomado. Se incorpora en cualquier parte o sección que se encuentre en blanco disponible donde se pueda visualizar de forma clara el texto del exportador autorizado. Como ven, se ha consignado en la parte de arriba. Es un texto donde se colocará el exportador autorizado, el exportador de los productos incluidos en el presente documento. Se coloca el número de autorización. Declara que, salvo indicación en sentido contrario, sus productos gozan en una preferencia ancillaria. En una preferencia de origen preferencial peruano. Perdón. Y lo mismo en la parte de abajo. Habrá un espacio y lo pueden consignar ahí. En realidad, el acuerdo comercial no te dispone en qué parte de la factura o documento comercial se deba consignar. Ahora, ¿cuáles son los textos que se utilizan para cada uno de los acuerdos comerciales? Los textos varían de acuerdo a un acuerdo. Las variaciones no son muy sustanciales en algunos casos, pero sí es importante que se mantengan todos los detalles establecidos en el acuerdo comercial porque de eso dependiera que la autoridad donde era en el país de destino no les rechace el documento. Para la Unión Europea, esta es la versión lingüística en español. Como sabemos, hay 22 idiomas en los que se pueden emitir certificados de origen, así como incorporar el texto de la declaración de origen. Todos estos aparecen en el acuerdo comercial. Se puede emitir esta declaración de factura en cualquiera de los 22 idiomas. Si se cuenta con una exportación de menos de 6.000 euros, no es necesario contar con una autorización del exportador autorizado. Lo mismo para el Reino Unido. El Reino Unido, bueno, en este caso, si posee la versión español y en inglés nada más, el Reino Unido también tiene su certificación pre-exportador autorizado, el texto es bastante similar al de la Unión Europea y, bueno, se deben mantener todas las reglas ahí establecidas, ¿no? Todo el texto tal cual está establecido. Luego tenemos en esta, también la versión es en español o inglés. De la misma forma se tiene que colocar tal cual está el texto. Para el caso de Japón, el texto de la declaración de origen solamente se emite en versión en inglés. Para el caso de Costa Rica, Panamá y Honduras, bueno, como sabemos, las versiones son en español, en castellano, pero con la salvedad de que en estos tres países se tiene que consignar el criterio de origen por el cual la mercancía cumple, ¿no? Se tiene que colocar criterio A, B o C, si es totalmente obtenido, si es producido a partir de otros materiales originarios o a partir de materiales no originarios. ¿Y qué requisitos debo cumplir yo para poder acceder a la autorización? Bueno, como visualizan en la pantalla, son un total de siete requisitos que se deben cumplir. Estos se encuentran establecidos en el artículo 7 del decreto supremo del reglamento del exportador autorizado, decreto supremo 006 2020 VINCETUR. Número uno, hay que presentar el compromiso suscrito por el exportador donde se ofrezcan todas las garantías necesarias para verificar la condición de origen, es decir, comprometernos a que cuando la autorización, cuando la autoridad competente solicite documentación, yo voy a contar con estos al momento de que me lo soliciten para poder acreditar que la mercancía es originaria. después declaración jurada manifestando con un sistema de archivo que se cuenta con un sistema de archivo base de datos electrónico para la declaración de su origen y los correspondientes documentos de soporte. Como exportadores autorizados, tenemos la obligación de guardar, como les comentaba, la documentación que acredita que la mercancía es originaria. Por lo tanto, también parte de las obligaciones es indicar que cuenta con un sistema de archivo o base de datos para poder guardar esa información. después declaración jurada manifestando que durante los 36 meses inmediatamente anteriores el representante legal o exportador no ha sido condenado penalmente por delitos en materia tributaria aduanera o contra la fe pública. Esto es para demostrar que ha habido inmediato y que no hay riesgo de algún tipo de fraude en el proceso de obtener la autorización. Luego tenemos que hay que presentar una lista mínima de 10 declaraciones aduaneras. Esto va a permitir acreditar que es un exportador frecuente. Pregunta muy recurrente que nos hacen es ¿debo presentar 10 declaraciones aduaneras por cada una de las mercancías que pienso acreditar dentro de la autorización? No. Se puede presentar 10 declaraciones aduaneras de cualquier exportación que hayan realizado. No es necesario que sean 10 de cada una y son 10 en total en general. Después tenemos la carta del productor donde autoriza que el Ministerio visita las instalaciones en caso el exportador no sea el productor de la mercancía. En caso el exportador solamente realiza la exportación y no realiza el proceso productivo de la mercancía es necesario que se presente una carta del productor la persona que le provee la mercancía que permita o que se comprometa a que nosotros como Ministerio podamos realizar las visitas para verificar el cumplimiento de origen de la mercancía. después una declaración de la mercancía donde acepta total responsabilidad por cualquier declaración de origen que lo identifique en caso de que el comercio lo solicite autoricen varios de los acuerdos comerciales. En realidad la mayoría de todos los acuerdos jurada asumiendo responsabilidad de estas declaraciones en caso alguien identifique o se realice alguna verificación. Finalmente está el nombre de la persona propuesta que va a emitir y suscribir las declaraciones de origen y los documentos acrediten que los requisitos del numeral 233 del presupuesto de reglamentos. Ahorita vamos a pasar a analizar cuáles son estos requisitos. Es parte de los requisitos para acceder a la autorización como les comenté. Si se trata de una persona natural un exportador de una persona natural o una persona jurídica que la persona jurídica va a tener que que se encargue de la emisión de estas declaraciones de origen. Va a ser la persona encargada y la conexión con el ministro que pueda dar fe de que es una persona idónea que tiene conocimiento de reglas de origen y que va a velar por el correcto cumplimiento de la emisión de estas declaraciones. Ya sea emitir las declaraciones solamente para el acuerdo comercial para los acuerdos comerciales y mercancías autorizadas y que se guarden los documentos necesarios que permitan acreditar el origen de la mercancía. Ahora, ¿qué debe cumplir o qué requisitos mínimos tiene que cumplir una persona que decida, la persona que se decide proponer como representante o la persona que va a emitir las declaraciones de origen? Que tenga estudios superiores concluidos en temas afines al comercio exterior. cuando nos referimos a estudios superiores nos referimos a estudios universitarios o técnicos finalizados. Tienen que pueden ser relacionados a administración, contabilidad, economía, ingeniería industrial, de estilo química, derecho u otras afines al comercio exterior. Experiencia laboral mínima de un año la experiencia laboral no necesita ser experiencia laboral en la misma empresa sino también puede ser experiencia laboral en cualquier esa experiencia laboral en general de tener conocimiento inglés a nivel básico concluido. Este último requisito se tendrá que acreditar con porque como se mencionó en la presentación en los slides anteriores hay declaraciones de origen que se emiten en inglés y por eso se necesita que tenga un conocimiento mínimo de inglés. Una vez que se haya verificado el cumplimiento de estos requisitos con la documentación que remita el exportador autorizado el exportador que busque ser exportador autorizado esta persona va a tener que pasar por una evaluación de parte del MinCatur por el momento las evaluaciones son de carácter virtual es una evaluación que dura dos horas y tiene como puntuación máxima 20 y nota aprobatoria 14 usualmente son preguntas para marcar y tres casos que son para rellenar y sustentar los temas que van a venir en la evaluación son está vinculado exclusivamente a lo que son las reglas de origen de los siete acuerdos comerciales sobre el reglamento del exportador autorizado sobre el tema de verificación temas vinculados a la verificación y bueno temas en general vinculados al origen de las mercancías conocimientos generales y necesarios para poder emitir las declaraciones de origen ahora es importante también saber que cuando se trate de una persona jurídica deberá presentarse como persona que emite las declaraciones de origen a una persona que tenga relación laboral con la empresa no se podría presentar por ejemplo a una persona que trabaja por medio de tercerización para nosotros es importante que estas personas tengan conocimiento o tengan perdón se encuentren vinculadas a la empresa porque es necesario contar con información sensible para poder verificar que una mercancía es originaria materiales porcentajes de participación y queremos evitar que de repente tercerizando la empresa de repente no quiera proporcionar esta información a la persona que debe emitir las declaraciones de origen y no se logre establecer si la mercancía es originaria de forma posterior a obtener la autorización entonces este requisito es muy importante cuando se trata de personas jurídicas obviamente este requisito debe ser acreditado a través de una carta de trabajo de la misma empresa indicando que si mantienen una relación laboral respecto a la solicitud para obtener la autorización qué requisitos o cómo se tiene que presentar esta autorización tiene carácter de declaración jurada puede ser presentada por personas naturales o jurídicas es aplicable para uno o más de los acuerdos comerciales ya señalados si se trata de una persona jurídica debe ser remitida o presentada por su representante legal debidamente acreditado se debe presentar a través de mesa de partes o la ventanilla virtual del mincetur ahora el mincetur solamente está trabajando a través de su ventanilla virtual ahorita voy a pasar a explicarles también cómo se solicita a través de la ventanilla virtual es muy sencillo y es muy intuitiva la forma en la que se tiene que emitir se tiene que presentar esta solicitud solo y bueno posteriormente una vez se realiza se realiza la implementación en el mincetur en el abuse solamente se podrá tramitar a través de este la solicitud debe llevar claro cuáles el o los acuerdos comerciales para los cuales se desea obtener la descripción técnica comercial y la clasificación arancelaria de mercancías por las que se solicita la autorización una vez finalizado el procedimiento se emitirá una resolución directoral que les otorga el código del exportador autorizado así como la lista de mercancías y acuerdos comerciales para los que se encuentre autorizados el plazo para resolver esta autorización es de 30 días hábiles y bueno como les comentaba hace un momento el procedimiento actualmente es gratuito hasta que se incorpore al tupa del mincetur ahí se encuentra este procedimiento se encuentra regulado por el silencio administrativo negativo que quiere decir que una vez pase el plazo de 30 días hábiles y el mincetur no ha respondido o no ha atendido su requerimiento se puede considerar como no presentada y se puede proceder se puede se considera como no como rechazada la solicitud y se puede proceder a apelar o este ante los ante el mismo mincetur para que pueda reevaluar la solicitud ahora pasando a revisar cómo debo presentar mi expediente virtual a través de la ventanilla el lugar donde se encuentra mesa de apartes virtual se encuentra en la misma página del ministerio de comercio exterior y turismo se tiene que hacer clic ahí en mesa de apartes se sugiere que esto se realice a través de google chrome microsoft edge o firefox para que trabaje de forma de mejor forma en la ventanilla virtual una vez hagan clic en mesa de apartes le va a aparecer una pantalla como esta donde podrán seleccionar si se trata de una persona natural o jurídica con RUC darán clic a autenticación un sol y si se trata de una persona natural sin RUC harán autenticación a través del extranet les va a aparecer una pantalla como esta dos pantallas dependiendo de lo que escojan si se trata de a través de clave sol deberán registrar sus datos ingresar como si estuvieran ingresando a la página de su NAT y sin clave sol tendrán que lo mismo registrarse y generar una clave para un usuario y clave para que puedan tener un usuario extranet en el mincetur en ambos casos les va a pedir la confirmación de sus correos electrónicos después del ingreso una vez si entran a través de la sin clave sol les va a aparecer una pantalla muy similar a esta donde tendrán que darle clic a ventanilla virtual y en ambos casos una vez una vez hayan terminado con la validación de su correo electrónico y su registro les va a aparecer una pantalla como esta donde deberán hacer clic en mis expedientes y les va a aparecer otra pantalla como esta donde deberán hacer clic en un nuevo expediente les va a aparecer una pantalla como esta donde va a decir Tupa o no Tupa por el momento le vamos a dar clic a no Tupa porque todavía no se encuentra ingresado en el Tupa el procedimiento y aparecerá una pantalla como esta donde deberán registrar todos los datos una vez registren todos los datos adjunten los archivos necesarios e indiquen la unidad orgánica para la que se debe remitir que es la dirección de la unidad de origen les aparecerá una pantalla como esta donde les dirá cuál es el número de expediente del trámite y su expediente ya va a ser remitido a través de mesa virtual a la dirección de la unidad de origen para que sea evaluado ahora que es respecto a los respecto para facilitar el tema de la solicitud el MinCenture ha generado o ha creado unos formatos sugeridos dos formatos obligatorios son formatos que se utilizan de forma referencial para que los exportadores presenten con mayor facilidad sus expedientes donde deberán llenar los datos principales de la solicitud ya sea si se trata de una persona natural o una persona jurídica los datos de las mercancías primero el total de mercancías por las que desean acceder y después ingresar por mercancía la descripción técnica de la mercancía descripción comercial clasificación garancelaria a nivel de 10 dígitos y 6 dígitos que tiene que ser la negociada a la fecha de emisión del acuerdo comercial que también se encuentran en el mismo formato en la parte de atrás dependiendo de cada uno de los acuerdos se registrará se tienen que colocar los datos de la persona propuesta para emitir las declaraciones de origen y adjuntar los anexos que se encuentran ahí señalados también tenemos formatos para cada uno de los anexos para hacer el trámite de solicitud mucho más sencillo también son sugeridos no son obligatorios cada empresa puede manejar su propio formato si es que si lo desea cada empresa personal natural tenemos lo de la declaración del anexo número uno que es la declaración del exportador o representante legal la carta del productor en caso sea necesario presentarla la responsabilidad por las declaraciones de origen sin firma manuscrita la lista de exportador frecuente como yo les comenté respecto al exportador frecuente la lista de dan el tope el mínimo es 10 si quieren poder presentar más pero no es necesario con que nos presenten 10 declaraciones de exportación al año del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud no hay ningún problema ahora en qué consiste el procedimiento para obtener la autorización bueno el procedimiento para obtener la autorización como les comentaba demora 30 días hábiles para resolver está sujeto a los procedimientos administrativos de evaluación previa con silencio administrativo negativo eso quiere decir que se pasan 30 días y no se responde se considera como denegada la solicitud en este procedimiento intervienen tres pueden intervenir tres órganos la dirección de la unidad de origen la dirección general de facilitación de comercio exterior y la BMS en caso de apelaciones el procedimiento general dura tiene dos fases la primera fase que está a cargo de la dirección de la unidad de origen y la segunda fase que está a cargo de la dirección general de facilitación de comercio una vez la solicitud se ha ingresado por mesa de partes y se remita a la DUO la dirección de la unidad de origen analiza si no cuenta con errores de forma y o información adicional tienes que cuenta con errores de forma y o se necesita información adicional se notificará al administrado para que en un plazo de 15 días hábiles puedan perdón de 10 días hábiles puedan responder a la solicitud si subsana se continúa con el procedimiento si no se subsana se considera como no presentada la solicitud una vez culminado esto se pasa a la siguiente etapa que es visita y evaluación debido a la por el momento la visita a las instalaciones del exportador se encuentra este carácter opcional debido a la pandemia lo estamos realizando visitas para verificar si cuenta con el sistema de archivo y verificar si cuenta con registros que permitan acreditar que sus mercancías son originarias pero si se está realizando la evaluación de manera virtual como les comenté es parte de la de la etapa previa a la emisión del informe técnico legal si la visita o evaluación no se llevan a cabo la solicitud se va a declarar improcedente pero si se llevan a cabo visita como ya les indiqué es de carácter opcional se continúa el profesional encargado de su expediente se emitirá un informe técnico y un informe se emitirá un informe técnico y un informe legal que verifique o donde se indiquen los requisitos el cumplimiento de los requisitos los resultados de la evaluación o visita en caso corresponda también se deberá sustentar por qué no se realiza la visita en caso corresponda y el otorgamiento o no de lo solicitado este expediente se remite a la dirección general de facilitación de comercio exterior para que emita la resolución directoral que otorga o deniega la autorización dependiendo de las recomendaciones de la dirección de la unidad de origen la dirección general de facilitación de comercio exterior también resuelve sus recursos de reconsideración e interpuesto contra las resoluciones que venían estas solicitudes así como las revocaciones de las resoluciones el viceministerio de comercio exterior como ya les comenté resolverá los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por la dirección general de facilitación de comercio ahora la autorización puede ser modificada una vez nosotros hayamos obtenido la autorización del exportador autorizado podemos solicitar la modificación de esta autorización incorporando acuerdos comerciales o incorporando mercancías y bueno esta modificación tiene casi el mismo procedimiento que les he señalado les estoy señalando mostrando ahí a diferencia de la visita y evaluación que ya no se realiza se presenta a través de meses de partes de la misma forma se verifica que tenga que cuente con toda la documentación en este caso ya no se presenta toda la documentación presentada de la autorización se presentan ciertos requisitos dependiendo de el tipo de modificación que vayan a realizar y bueno igual de la misma forma se emite una resolución directoral a través de la dirección general de facilitación de comercio y hay que tomar en cuenta que esta modificación no va a cambiar el número la fecha de vigencia de esta de esa autorización y el número de de exportador autorizado que se le haya otorgado una vez pasados los tres años este esta autorización también está sujeta a renovación la renovación se tiene que presentar con 60 días de anticipación antes de que venza y bueno solicitar la autorización a través de mesa de partes de la misma forma también los exportadores autorizados que no deseen contar con la autorización después de que la han obtenido tienen derecho a renunciar a esta autorización esté presentando una autorización una solicitud ante la autoridad competente que es el MinCetur indicando que quieren renunciar si es que esta empresa ha emitido declaraciones de origen deberá guardar la documentación que acredite que la mercancía es originaria por el plazo establecido así se hallar así ya no cuente con la autorización de exportador autorizado también está sujetos siguen estando sujetos a verificaciones por estas declaraciones que emitieron durante la vigencia de su autorización bueno un poco sobre las características de la autorización esta es otorgada para uno más acuerdos comerciales como les mencioné solamente se puede emitir para el acuerdo comercial y las mercancías para las que será otorgada la autorización eso se va a indicar explícitamente en la resolución que se le entregue al finalizar el procedimiento tiene la vigencia de tres años contados a partir de la fecha en que esta surta efecto como les comenté este sujeto a renovación es intransferible no obviamente el exportador autorizado no podrá cederle o entregarle esta autorización a otra empresa así esté vinculada con ellos una vez obtenida la autorización de exportador autorizado esta deberá ser notificada a los socios comerciales a los socios comerciales indicando cuál es el número de autorización y el nombre de la mercancía para que ellos tengan conocimiento de cuál es el nombre de la empresa y el nombre de autorización al momento que les lleguen las declaraciones de origen a su país tanto la autorización renuncia o renovación deben ser registrados en el registro del exportador autorizado que mantiene la dirección de la unidad de origen esta información no es de carácter público debido a que los números de exportador autorizado tienen carácter confidencial como ya les comenté esta autorización puede ser modificada se puede incorporar acuerdos comerciales se puede incorporar mercancías incluso me había olvidado comentarles que también se puede incorporar nuevo personal encargado de emitir las declaraciones de origen pueden las personas encargadas de emitir estas declaraciones puede ser más de una no hay ningún problema dependiendo de cuántos quiera colocar en ese cargo a las empresas este personal autorizado en caso se desvincule de la empresa el exportador autorizado va a tener que notificarlo al mincetur para notificar la autorización y proponer a otra persona que pueda emitir las declaraciones para presentar las modificaciones respecto ya sea acuerdos comerciales o nueva mercancía se deberá presentar el compromiso de las garantías para el cumplimiento de origen la carta del productor la carta de responsabilidad y si se trata de una persona nueva para emitir declaraciones de origen se debe presentar un expediente completo indicando que cumple con los requisitos adjuntando la documentación correspondiente se le evaluará de la misma forma en que se evalúa la otra persona y bueno se verificará si cumple o no cumple emitiendo una ARD ¿no? Esta autorización se encuentra sujeta a fiscalización y sanciones en un momento voy a pasar también a revisar las obligaciones respecto a la fiscalización esas fiscalizaciones son anuales donde se monitorea el uso correcto de la autorización otorgada se verifica la exactitud de las declaraciones de origen emitidas el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y de los acuerdos comerciales y también verificar si ha cumplido con las obligaciones establecidas en el en el acuerdo tanto en el acuerdo comercial como en el reglamento también está sujeta a sanciones las sanciones que se le puedan aplicar están fundadas en la ley número 28412 que otorga la facultad de sancionar que otorga el minsetur la facultad de sancionar a los exportadores o productores respecto de la calificación de origen de las mercancías ¿no? y para tener conocimiento de qué obligaciones asumo yo una vez obtenida la autorización del exportador autorizado es importante tenerlo en cuenta pues no es cuestión solamente de solicitar la autorización y emito mis declaraciones y ya me olvido hay obligaciones de cumplir toda responsabilidad o toda facilidad que se los otorga va de la mano con una obligación que es necesaria para evitar problemas con este la contraparte evitar que que también su su cliente en el país de importación no tenga problemas con este con la acreditación del origen de sus mercancías bueno el número uno es asumir la responsabilidad total por cualquier declaración de origen que lo identifique mantener un sistema de archivo o base de datos electrónicas como se les mencionó tienen que guardar toda la documentación necesaria para poder acreditar el origen de las mercancías remitir el último día hábil de cada mes la lista en archivo excel de las declaraciones de origen emitidas conforme a la información mínima señalada en el número alto del artículo 21 del reglamento la información mínima que tienen que presentar está vinculada a las características de la mercancía clasificación arancelaria el número de factura comercial o documento comercial y información importante que permita que el ministro tener mapeado cuál es la lista y poder solicitar esta documentación en caso sea necesario se realice una fiscalización o verificación ahora hay que tener mucho en cuenta que si bien una vez obtengamos nosotros la autorización de exportador autorizado y decidamos no colocar una u otra declaración en la lista es posible que de repente al momento el ministro no se vaya a dar cuenta de que faltó una u otra declaración en la lista pero si es que el país de importación realiza alguna verificación de alguna de estas declaraciones de origen y la solicita el ministro en ese momento el ministro podrá detectar que no se están remitiendo la lista completa de las declaraciones de origen y también podrían ser objeto de sanción ahora también hay que mantener capacitado a la persona encargada de emitir declaraciones de origen en temas relacionados a su función darle las facilidades a las personas que emiten estas declaraciones asistir a las capacitaciones que realiza el ministro relacionadas al origen de las mercancías y asistir a las reuniones que sean necesarias que permita indicarles cómo van en el cumplimiento de sus declaraciones de origen en el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento de la emisión de las declaraciones de origen actualizarlo respecto a algún nuevo acuerdo comercial que regule este tipo de certificación la aplicación de las reglas o que podamos absorber cualquier duda o consulta que tengan ellos ahora también comunicar por escrito el importador y la autoridad competente de la parte exportadora cuando se tenga conocimiento de la emisión de una declaración de origen que obtenga información incorrecta comunicar a la autoridad competente de la parte exportadora de manera inmediata cualquier uso incorrecto o indebido de la autorización brindar a cabo brindar facilidades para llevar a cabo las fiscalizaciones que realiza la autoridad competente como ya les mencioné estamos sujetos espero que no puse la hoja estamos sujetos como exportadores autorizados a realizar fiscalizaciones anuales a participar en las fiscalizaciones anuales que realicen mi saturo si no se otorgan las facilidades pueden ser objeto de sanción o en todo caso podría también revocarse la autorización comunicar a la autoridad competente cualquier cambio que pudiera afectar directa o indirectamente la autorización comunicar el cese de la persona encargada de emitir las declaraciones de origen en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores al cese una vez haya la desvinculación de la persona que va a emitir las declaraciones de origen porque eso es normal a veces las personas no continúan trabajando en su puesto se comunica al minsetur para que el minsetur pueda sacar una nueva resolución y asimismo se le comunica de la nueva persona que va a asumir el cargo para verificar el cumplimiento de los requisitos luego se va a proporcionar a la autoridad competente la información y documentación que se requiera en relación al uso de la autorización así como el origen de las mercancías exportadas con una declaración de origen asegurar que la emisión y suscripción de las declaraciones de origen que realicen solo a través de las personas decreditadas por la autoridad competente es decir esa persona autorizada de emitir las declaraciones es la única que puede realizar la emisión y suscripción de estas declaraciones de origen y es la que tiene que velar por el cumplimiento de las obligaciones ¿no? bueno y cualquier otra obligación que se encuentre regulada en los acuerdos comerciales para cualquiera de los acuerdos comerciales que se hayan acogido a la autorización y o que se encuentre derivada de la condición de exportador autorizado bueno finalmente ya acabando en la página del MISATUR tenemos manuales para estos cinco acuerdos que regulan el sistema de certificación por exportador autorizado tenemos los manuales para el EFTA para la Unión Europea Panamá Costa Rica Japón donde explican de manera clara y sencilla el capítulo de origen explican lo que son los procedimientos de origen certificación verificación lo que es el exportador autorizado la emisión de certificados ¿no? y algunos que otros requisitos para la emisión de los certificados de origen ahí se encuentran los links en pantalla en caso tengan dudas o consultas respecto a ese sistema de certificación en caso deseen acceder a ese sistema de certificación y deseen que se les remitan los formularios para que puedan presentar esta su solicitud a través de la ventanilla virtual pueden comunicarse con nosotros al correo origen arroba misatur.gov.p bueno con gusto los estaremos atendiendo ahora bien vamos a empezar con la primera pregunta que nos viene por parte de Susana Quirós nos dice la autorización exportadora autorizado ¿se otorga solo para un acuerdo comercial o puedo optar por todos los acuerdos comerciales que en este caso puedo ser un exportador autorizado? Sí no es obligatorio que sea por acuerdo se puede presentar incluso para los siete acuerdos comerciales en una misma solicitud no hay ningún problema ¿cuánto es la vigencia que se otorga para ser exportador autorizado? la vigencia es tres años desde que se les notifica desde el día siguiente de notificada la resolución ¿qué requisitos deben cumplir las personas que emiten las declaraciones de origen? sobre todo en caso si hay que volver a acreditar nuevamente a la persona o hay que renovar cada año la acreditación que se le otorga a las personas que forman parte de la institución de la empresa los requisitos que tienen que cumplir como se les mencionó es contar con una carrera ya sea universitaria o técnica de carreras afines al comercio exterior administración contabilidad derecho otro requisito es contar con experiencia laboral de un año como les indiqué no es necesario que sea un año trabajando en la empresa la que se está buscando certificar y además es experiencia en general no necesita estar ni siquiera vinculada a comercio exterior y después que tengan conocimientos en el idioma inglés y si se trata inglés básico tienen que presentar un documento donde acrediten que tienen el inglés básico concluido y si se trata de una persona jurídica tienen que acreditar el vínculo laboral que existe con esta empresa es decir que tiene que estar regulado a través de un contrato laboral y no un contrato de carácter civil la renovación no es anual pero si una vez ellos se encuentran acreditados cumplieron con los requisitos pasaron el examen anualmente se les va a realizar una evaluación para ver verificar que se encuentran actualizados es un examen bastante similar al que se les tomaría al momento de solicitar la autorización pero anualmente se varían los casos se varían se le preguntan cosas nuevas para verificar que se encuentran actualizados y que no se ha perdido los conocimientos que se han obtenido al inicio cabe resaltar que para acceder a esta autorización el Binsatur antes de las evaluaciones realiza capacitaciones a las personas que desean acceder a ser las personas acreditadas reúne al grupo de personas que desea capacitarse y acceder a esta autorización para que tengan los conocimientos frescos porque sabemos que no existen muchas capacitaciones respecto a reglas de origen y propias de este tipo de certificación es por eso que el Binsatur se toma el tiempo de enseñarles explicarles y bueno los exámenes no son muy complicados son los conocimientos básicos necesarios para emitir una declaración de origen y vienen en base a lo que se les ha enseñado en los talleres virtuales que se realizan constantemente nos dice si logro ser exportador autorizado y deseo exportar prendas de vestir como polos ¿cómo puedo saber si cumplo con las normas de origen para poder emitir el documento? lo que podrías hacer es escribirnos al correo origen arroba mincetur.gov .pe indicarnos la mercancía que deseas exportar señalar los materiales las clasificaciones arancelarias de los materiales y la clasificación arancelaria de la mercancía y dependiendo del acuerdo consultarnos cuál regla podría ser aplicable nosotros podríamos ayudarte a verificar si la mercancía cumple con el origen y si es posible que puedan acceder a la autorización la declaración de origen para la unión europea tiene un monto máximo por el que deba emitirse recuerdo que eran seis mil dólares si sigue siendo ese monto ahora o ha variado en qué artículo ley o decreto legislativo debo poder encontrar esa información sustentada ya el tope de los seis mil euros es para cuando no eres exportador autorizado y quieres emitir una declaración de origen o sea si yo no tengo la autorización y quiero emitir una declaración de origen hasta el tope de los seis mil euros puedo yo emitir estas declaraciones si yo paso los seis mil euros necesito sí o sí una autorización un código de autorización y es justamente donde aparece la figura del exportador autorizado el tope máximo después de los seis mil euros no hay se puede emitir por la cantidad que se desee y por el tiempo que se desee durante el plazo de tres años el artículo no lo tengo a la mano ahorita el del tope tendría que buscarlo en el en el anexo dos de las reglas de origen del acuerdo de la unión europea pero está en el artículo donde se habla de las declaraciones en factura ahí hace la diferencia entre hasta cuál es el tope de los seis mil euros y y pasada los seis mil euros es necesario contar con un código de autorización del exportador autorizado para sustentar el origen de los materiales de procedencia peruana es valida la declaración jurada por parte del proveedor de manera general ya que por cada compra sería muy difícil de manejar en el caso de textiles hay muchas compras de infinitas calidades y variedades a ver si se refiere a declaración jurada como afidávit para acreditar el origen de cada uno de los materiales si es necesario es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros de otorgar este de poder otorgar este beneficio a nuestros importadores contar con la documentación que permita acreditar si es que no se encuentra con facturas comerciales guías de compra o cualquier otro documento que permita acreditar que la mercancía es originaria si resulta necesario presentar o guardar afidávits o declaraciones juradas que acrediten que estos materiales lo son yo entiendo que en el el aspecto por el lado del sector textil es muy complicado debido a las infinitas calidades y variedades pero si es importante ser lo más ordenado en el guardado de esta documentación y si es que no se cuenta con documentación adicional si resulta necesario un afidávit que permita acreditar que ya sean los hilos o los textiles son originarios del Perú y que en base a esto se puede acreditar que la mercancía es originaria si no cumple con el requisito de exportado autorizado debo tramitar en este caso para el tema del acuerdo el certificado de origen por la BUSE si correcto si es que no se cuenta con los requisitos no cumple con los requisitos para ser exportado autorizado se tramitaría a través de la BUSE ojo que una vez tengamos la contemos con la autorización de exportado autorizado no significa que nosotros ya no vamos a poder emitir certificados de origen se pueden utilizar los dos a la vez no hay ningún problema incluso va a depender mucho de sus clientes en el país de importación algunos quieren solamente que se les emita declaraciones de origen y otros solamente quieren que se les emita certificados estos van a seguir conviviendo a la par en tener uno no excluye el otro en el caso del sistema de autocertificación también se pueden hacer consultas con Minsetur para conocer el tema de las normas de origen o para cómo llenar la información en cuanto al tema de las declaraciones juradas sí claro que sí también nosotros atendemos ese tipo de consultas respecto a lo que es autocertificación y bueno eso ha sido todo por el día de hoy en cuanto a esta segunda sesión muchas gracias Sheila y